Y ahora que estamos con Santiago Gómez y toda la información política, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás Lore? Muy buen lunes para ti. Un saludo para todos los que se conectan al noticiero del mediodía. Efectivamente la información política hoy tiene rostro de seguridad ciudadana. Todos hablan, por lo menos en el país, la política sigue estando dominada por el estado de emergencia que decretó el gobierno de Dina Boluarte la semana pasada. Por supuesto ha sido un fin de semana mucho más tranquilo para los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Te vamos a mostrar el despliegue que ha habido, sobre todo de militares, en San Martín de Porres. Noches de discoteca que suelen salirse de control, espacios también donde, digamos, mafias de proxenetismo suelen tener tomada la ciudad en ciertos puntos. Bueno, el despliegue ha continuado. Hoy el ministro, anoche mismo el ministro del Interior decía, intentaba justificar si tenemos un plan porque viste Lore que se decretó el estado de emergencia, la crítica también cayó fuerte. Se le decía al gobierno, ¿dónde está tu plan? ¿Cuál es el plan? Y punto final, ayer también revelaba un poco lo que contaban los mismos agentes destacados en zonas de emergencia, de cómo se habían dado las indicaciones para aplicar ese estado de emergencia y lo que revelaban era justamente que no había plan. Mira, hoy le llevaron esa preocupación de los mismos miembros de la policía al, en este caso, comandante general, al general Angulo, respondió. Respondió con crítica a los políticos también. Desde el sector interior, desde la jefatura de policía, están en pleno desarrollo, digamos, del estado de emergencia, pero con la situación que también descolocó mucho los planes del gobierno de este megaoperativo en una cárcel venezolana, Lore. El nombre de Héctor Guerrero Flores, presunto cabecilla, presunto líder desde hace años de la red, en este caso tendríamos que hablar multinacional del delito, el tren de Aragua, era el principal objetivo de este operativo en la cárcel venezolana de Tocorón. Era el, diríamos, el hombre a aprender, pero cuando la policía, 11 mil policías venezolanos ingresaron a esa cárcel el miércoles pasado. Cuando encontraron el complejo sistema de túneles, dijeron, aquí no vamos a encontrar al cabecilla. Y efectivamente, Héctor Guerrero Flores está fugado. El temor inicial, por eso también anoche el ministro del Interior confirmaba, refuerzo en la frontera norte. El temor inicial, que pueda fugar, escapar hacia Perú o Chile. Dos países que ya han lidiado con cabecillas, con mandos dirigenciales de la red criminal el tren de Aragua. Entonces, esa preocupación llegó a añadirle un poco más de dificultad al plan de emergencia, de estado de emergencia de la policía. ¿Te parece si escuchamos al ministro del Interior? Porque le preguntan inmediatamente, el operativo en Venezuela no resultó, el líder del tren de Aragua está fugado. ¿Cómo hacemos para garantizar de que no entrará al Perú? Escuchemos la respuesta del ministro del Interior sobre Héctor Guerrero Flores. Niño Guerrero es el alias de este delincuente. El operativo que han realizado en Venezuela, efectivamente, en este penal de Tocorón, inmediatamente la policía se ha puesto en contrato. Nosotros tenemos un agregado en Venezuela, de manera que fluye la información inmediatamente. Se han tomado las medidas respectivas a través del comandante general, quien ha reforzado, obviamente, con personal de inteligencia la zona de la frontera con Nicobar. ¿Se descarta que este personaje esté en el Perú? No, no, no. Se están adoptando las medidas como corresponde, pero no estamos aseverando eso. ¿Puede ser el ministro? Claro, el ministro, digamos, no podía asegurarte de que este ranqueado delincuente no esté ya en el país. Y te digo, el diario El País habla de la huida de Héctor Guerrero, una persona de 40 años, hay que decirlo, es una, digamos, su imagen ya está con código rojo en Interpol, fuga el 28 de agosto de esa cárcel. Entonces, se da, a partir de esa situación de escape de huida, este operativo tremendo no se lo puede reubicar. Recordemos que ese complejo de Tocorón es casi una ciudad entera, tomada por las redes que están cumpliendo condena. Y como bien lo contaba Rolando, cuando nos explicaba lo que sucedía allá, porque ahora el gobierno venezolano quiere dar la sensación de que ya lucharon, ya lo acabaron al tren de Aragua, lo desarticularon, cuando en realidad la información que sale de allá es que en alguna medida el tren de Aragua había servido como una fuerza de choque del gobierno, ahora de Nicolás Maduro, que en realidad los habían dejado crecer tanto porque eran los que estaban en las protestas, antigobierno, eran los que estaban allí como delincuentes, y por eso entraban y salían, por eso esa cárcel no es ni siquiera una cárcel dorada, sino es una cárcel pero con campos de golf, de béisbol, con una situación de lujo horrorosa, y por eso es que cuando han entrado, o coincidencia, no han capturado a ninguno de los líderes, porque el rostro visible es el niño guerrero, pero en realidad hay varios otros líderes del tren de Aragua que no necesariamente los tenemos tan fichados. Es correcto, hay varios otros líderes, de hecho, estamos hablando de dos líderes todavía no ubicados del tren de Aragua que han registrado movimientos en países de Latinoamérica, hablamos de Larry Álvarez Núñez, quien migró a Chile, quiso, digamos, mimetizarse un poco con la ola migrante que llegó a Chile, empezó a trabajar como emprendedor vendiendo comida en un food truck, en un carro de comidas, digamos. Y dice que eso hacen normalmente, todas estas personas del tren de Aragua tienen trabajos normales, son el que trabaja en la bodega, el que trabaja en el kiosco, en el que trabaja en construcción, tienen trabajos normales, legales, ni para qué, eso nos contaba Rolando también, eso les permite salir y entrar por las fronteras como ciudadanos que no levantan sospechas. Exacto, sin requisitorias, digamos, en la medida que estaban en un momento dirigiendo esta red criminal desde Venezuela, pero empiezan a salir a otros países. El otro caso de Johan José Romero, otro de los líderes del tren de Aragua, que podría estar en Venezuela, intentó registrar a un hijo suyo, nacido en Brasil, lo intentó registrar en Venezuela, pero ya ves, Brasil, Chile, digamos, esta red, junto con la masa migrante, o diríamos, a partir del fenómeno migrante, esta red también sabe posicionar a sus líderes en distintos puntos de la región y aprovecha, digamos, el tema de la migración para moverse y cruzar fronteras sin levantar sospechas. Ahora en Perú ya nos estamos enterando, el año pasado, digamos, se dio la captura más significativa con la caída de Héctor Prieto Materano, alias Mamut. Los últimos reportes policiales te indican que todavía seguía manteniendo comunicación. Veíamos la nota allí desde Chayapalca. Ahora, el tren de Aragua llegó a Lima y empezó a mover inmediatamente el tema de armas, mercado negro de armas. También movieron el tema del proxenetismo, digamos, las personas que están detrás del negocio de la prostitución, manejando plazas, manejando esquinas, manejando cuadras enteras. San Martín de Porres es un punto, pero en Lima Metropolitana, Lince es otro espacio que tiene cuadras tomadas por redes delictivas que manejan al proxeneta, que es la persona que explota a las mujeres que brindan servicios sexuales en esta zona de la capital. Te he mencionado tres nombres por decirte, pero el golpe más duro dado contra el tren de Aragua en el Perú fue el año pasado con la captura de Héctor Prieto, alias Mamut. ¡Gracias!